Hace como cinco años yo dejé a Rosalba siendo una niñita Pero que desde ese tiempo ya se le notaba que iba a ser bonita Yo soñaba con tu rostro juvenil y tierno lleno de alegría Nunca llegué a imaginarme que al volver a verla me enamoraría Da la casualidad que a mi regreso la encuentro convertida en señorita Con una gana de robarle un beso para probar su boca tan gordita Con una gana de robarle un beso para probar su boca tan gordita Él hizo un género y chichichistero que parado Con afecto, amante y almero bueno ¡Gracias! Y esos ojos que hace tiempo solo me miraban como voz de niño ¿Cuánto pagaría yo ahora por que me miraran pero con cariño? En el jardín de mi vida yo he regado rosas de las más bonitas Pero mi puta es tan bella, pura y tan hermosa como Rosalbita Ay, Rosalbita, no me decepciones Quiere de más que dame tu boquita Dame un poquito de tus ilusiones Que yo te doy de mi alma, amiguita Dame un poquito de tus ilusiones Que yo te doy de mi alma, amiguita Que yo te doy de mi alma, amiguita ¡Me lo ve! ¡Viejo tiempo! ¡Viejo tiempo! Ya le dije ¡Viejo tiempo!